Pa Pues ya estamos grabando O no Eyyy Cuanto tiempo he sin hacer esto tío Voy a mover esto aquí Ayy Juana tío Che 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 Que hicimos Que hicimos No me acuerdo A ver El equipo, el equipo no se ha cambiado Hacemos a Isma A Manu Kako Freddy Paka La Graveler que nunca va a evolucionar Y no tenemos cola a cabo Hay que recolcar a cabo Y Tupi Un equipo que si Le apoya Tengo miedo No me voy a meter Vamos a ver Hostia Podía con Simona de Simona de Simona de Team Rocket Si, 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 pues entonces Oh, ya vamos ya por el final De la primera parte Ah 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 Por dios tío Percorro Ayy Ah Caterpee Caterp Caterp росс Ah ¿Caterpity? ¿Como es? ¿Caterpity? Un Caterpity Un Caterpity Un rat La magia del randomizador a mi no me mires Antes antes daba más gente Se van a perder muerte 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 Se va a perder muerte si se va a cagar en todo mi madre Eh, mirad que era randomiza Era nuevo que lo use Eso no se me olvida Eso no se me olvida Está todo en inglés Tío, venga Que había más gente Ya Que si no, no avanza en Twitch Hacerme spam No se me olvida No se me olvida No se me olvida No se me olvida No, 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 no No, 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 no Que recuerdo Mejor me voy callando Porque no estoy viendo Porque recuerdo el café No se me olvida No se me olvida De hecho el que más tiempo lleva sobreviviendo es Manu Paco Y Vaca Oro Dos otros tres vinieron después Y es como muy contradicter Creo yo Un kanji Y siempre sigo con Razzle Y el Inocuco de esto pone que es el Como un Padre Que si ¿Tú con arañazo, tío? ¿Qué es esto? ¿Dónde aprendes tu... cuchillada? ¿Frey? ¿La? ¿No tienes que descansar? ¡Divertita y nueve! ¡Joder, ahora! ¡Joder, ahora! ¡Scratch! ¡Que os mola el fondo! ¡El fondo es Chachi! Es nice, muy bonito. Pero bastante bien. No tengo que saber, es que son la... Hay la una de las... Del mediodía, no sé cómo no es este... La dulce... ¡Oh, no hay de qué! Como se me muera es más, yo me pego un tiro en directo... ¡Es un mini, tío! Si, si... Eh... Ni, Okey... Ajá... ¡Manine, can PACA Chau, tú, luego... Es que tío, es que Que a estos niveles Que saquen por nada Que tendría que verme los directos motivos Para ver como era antes 8 meses sin subir esto tío 8 meses sin hacer esta mierda Y aún nos queda La octava Lidl La Liga Y Canto Y otra vez la Liga Y Rojo Y ahí creo que ahí se para ya Sí, ahí se para Un entrenador guay Tío, que puede ver más Hacerme spam Hacerme spam Que te pongan esto porque no están A tan bajo nivel A estas alturas No sé yo Acá me va acá afuera Es que sí tío, es que es así Que luego lloraré Pero tío No sé, aunque le falta chispa Esa es la Lala ladrame otra vez Uh, piedra agua Tenía algún pocón que podía evolucionar Con la piedra agua Yo creo que no Yo creo que no Bien Lo dicho Lo he dicho Lo he dicho Pero me quiebro la puta boca Yo sé que sí Sí, tío Sí, tío Sí, tío Sí, tío Sí, tío Sí, tío Porque tienes unos testampados Muy fácil Pues para escuchar Porque estos sonorizan Tanto Que me pierdo Tío Puto Eres legendario Tío En 20 minutos Que llevo de directo con esto Dice que tiene un poli Un suico Un suico Mira, está la Lala Ya Es norax tíoski Almenos es una persona viéndome sufrir con esto Ya está la ladra ladrando tío, que va a tener que cerrar la puerta tú, que no querías, que no tocas cera No tocas cera Siempre me tocas cera la puerta, porque fue hasta ahora la casa muy rusa Y es que se me había olvidado Y se fue de otra llora ladra ¿La pera está siempre callada? ¿La pera siempre está callada? Y cuando estoy grabando es cuando más ladra ¿En serio? Ay por dios tío, es que nunca, es que nunca, es que nunca Me cago en la puta Alá Hasta luego De este momento Por dios tío, primero ories Un làm Le das a Una Gracias. Bueno, vale, ya hemos vuelto. Cosas que pasan. Al final funciona... Antes... Antes... Vale, es otra cabida. Vamos a golpear el árbol. 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 ¡Ahí tengo las cosas! ¿Por qué no tengo hueco? ¿Por qué no tengo hueco? ¿Por qué no tengo hueco? O sea, no lo apunto tío, lo que sé, aquí, venga, ahora, pum, va a tocar cambio de página, pero bueno, da igual, da igual tío, es un bullpick, es un, la ruta 44, es un bullpick, es un bullpick, es un bullpick, aah, 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 ahora hay 24, sí, toma, sí, A tomar por saco Polonia que me está viendo ¡Ahhh! ¡Woodpicks! ¡Ahhh! 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 ¡Uno de tipo fuego, tío! ¡Uno de tipo fuego! ¡Uno de tipo fuego al fin! ¡Al fin! ¡Nada! ¿ currently? ¡De nada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhah! ¡Coushita! ¡Silenva-se! ¡Nanananananana! Nene4 Porque eres es que eres fiel Tengo un bulpes, me voy semeando es que estoy hyper Pero tengo un bulpes, es fuerte, es fuerte Si, en un susto pieno sin sensual roja Paso, embales, tienes que bajar 켁 que me lle Savives Like si, yo voy a hacer lo mismo que ha hecho el otro otra vez Au, eyes твор ¡Ojo aquí! Esta cueva es una mierda ¡Oh! ¡Oh! ¡Good title! ¡Good title! ¡No! ¡Excuse me, what?! Creo que no lo mato, ¿no? Era 20 y pico ¡Vamos a creer! Oh, gracias a Dios, tío ¡Ole! ¡Ole! ¡Tairo! ¡Ni tan mal, escucha! ¡Un buen poco! Soy más de Heimon Top ¡Pero! ¡Pero! ¡No! 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 Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado que aquí se viene El 200, los 200 IQ que tengo Ojo, eh Mira Paca Paca Y se cae Ja Se lo tenía, vale, sí tenía botón Eeeh Vale Y tengo un grado superior, ¿sabéis? Eeeh 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 Creo que este es así Luego Así Me empujo hacia allí Ahora hacia arriba Y ahora abajo Vale Me queda una Me queda una Que esta es Joder Y que mis padres no cobren paguita por mi, tío Es que no lo entiendo Hashtag ¿Por qué mis padres no cobran paguita por mi? Eeeh 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 Es Calcio Es Moni Eeeh Eeeh No sé por qué No tengo romper roca Colpe roca que diga A ver si puedo conseguir Pero viene más largo Oh, una Moonball Excuse me, what? No suena con la banda sonora suya Pero es experiencia, tío Acá todo esto ¿Tengo en él la mierda esta? No, tengo en la mierda esta Pero, perro ¡Ja, ja! ¿Qué es? ¿Qué es? A ver Esto en teoría es Tremur Hostia, vení tan mal Otra vez Quiero salir a esta Juega Carro, otra vez Lo que me han regalado Esto para navidad Por no subir direct Y por prometer Cosas Que final Oh 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 Cualculo 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 Hago 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 En Hago Un vez. Vamos a ser como que no lo sabía de verdad. Ha merecido la pene. ¡Oh! ¡Óvala! ¡Joder! ¡Para llegar hasta aquí! ¿Tú qué me pides? ¡Que si tengo un Espin te lo quiero cambiar por un Blisky. ¿Tú me ves? O sea, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú me ves con cara y que me gusta Espio? Voy a mirar a ver si tengo un Espio. ¡Pero mira! ¡No lo hagas porque Blisky es peor! ¡Tío! ¡Me quito un poco en medio! ¡A ver! ¡A lo mejor tengo un Blisky! ¡Pero! ¡Rocky, Moon, Pory, Stan Lee! ¡Qué era duplicao! ¡Qué era duplicao! ¡Oh! ¡Golipa! ¡No sé por qué le he puesto este nombre! ¡Daniela! ¡Golita! ¡Venom! ¡Salti! ¡Betralleta! ¡Manolo! ¡Bodoble! Le quería ponerle un nombre, pero no me acuerdo ahora cuál. Así se que se queda quedado muy doble. Sora, Manolo, Rosa, TCP, TCP, tío. ¿Y esa qué caja es? ¡La 1, chico! ¿Estos son los muertos? ¡Ángel! ¡San! ¡No! ¡Tus! ¡Pepa! Tampoco han muerto muchos. Tampoco han cambiado. Bueno, no tengo un espion, un palapado. ¡Es verdad! Que tengo que hacer inventario. Tengo que dejar mierda. Tengo que dejar mierda. Quería dejar estas cosas. Por si. Y bueno, ocurra, esto es la técnica para hacer Pokémon, la piedra a sol, flechita, voy a hacer Pokémon, todo es real para hacer Pokémon, ahora tengo más hueco, esto es otra cosa, voy a dejar esto, porque es bonito. Vamos a hacer esto, voy a... Ah, este es el que te borra los ataques, pero ve, si los borra no los recupera. De 5 vamos a capturar Pokémon, vamos por Klaer, que Klaer es una hija de puta. Y nuestro Pokémon de aquí, ¿eh? ¡Me pego un tiro! No, por qué me salen mierdas, tío, en serio, por qué... Por qué me salen mierdas... No, a ver, vamos a ver, los otros Pokémon eran... ¿Por qué sí está bien? Tiro, bueno, evoluciona... Encima se nivelen, tío... ¡Oh, Dios! ¡IGO! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mi vamos a buscar un algo para Kakuna por favor cuyo odio por su evolución ah que buena batalla tengo un sueño, creo que voy a dormir siesto tío, te lo juro y 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 en realidad es clickbait lo que acabo de hacer y y pero bueno pero pero tan bajo que es si hay veces que las personas grandes tienen que bajar mucho y 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 ¡Hola! No te quedaría Claire, tío. Es que Claire, es que Claire es la más hija de puta que puedes extirir junto a Blanca, te lo juro, lo juro. ¡Polichot! ¡Polichot! ¡Cutie! De hecho, ella le vio a... una perrera. Vale, sí. Si hubiese más gente, obviamente no me haría el golpe. Tengo que levear. Debería levear. De hecho, tengo miedo de que si salgo de aquí, las rocas se reseten. No sé... ¡Ay, gracias a Dios! Es que hay uno que te hace un hit. Que te mata de un hit. Cuando he visto la explosión es como, por favor, no, Paka no. Vale, al menos Paka suene en el 40. ¿Qué niveles tiene esta pava? ¿Qué niveles tiene esta pava? Mínimo 45. Voy a morir. Voy a morir, posiblemente. Voy a llorar. Ten por seguro que sí. Me quiero pegar un tiro. También. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar. Vamos a guardar aunque no sirva para nada. Soy Claire. Soy la hija más grande de... P... P... Que existe en el mundo. Me voy a violinar todos tus Pokémon. Violinar es violar la parte. Es Tantler. Es... Oh. Oh. Estoy teniendo un déjà vu. Oh. Debería ponerlo en el grupo. Ahora que lo pienso. Es Lash. Es que Dios, es que... Es que... Es que... Es que... ¿Desde cuándo esta cosa aprende a atacar? ¿Desde cuándo aprendes a atacar arena? ¡Stantler! ¿Desde cuándo aprendes a atacar arena? ¿Desde cuándo? Sí. No. No. Vale. Ya. 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 Hostia. Sí. Cristal. Buscar. No. Quiero buscar por cristal. Eh. 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 Estantler. No. No lo he capturado. No. No lo quiero ver. Vale. Un metro cuarenta. Tío. Tío. Vamos a estar así fañando. Hijo de puta. Vale. Ataques. ¿Qué puedo aprender a atacar arena a este bicho? Tío. Hijo de perro. Joooooooder. Tomas por culo. Pero pero no has aprendido nada de él. No. Me da igual. Tío. Nidorina. Issy. Paco. Sal a matar. Venga. Sal a la calle. Que me ha cabreado la atacar arena. Eh. PURRA. FUK YOU. Mica. Tiene que haber sido un hit. 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 Que llevo toda mi infancia jugando Pokémon. Un. ¡Pum! ¡Quema! Por favor que no os evéis. No 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 por favor que no os evéis. Ha sobrevivido ante pocos las moscas. ¿Dónde está Pajarrito de lleno? ¿Dónde está? Nivel 37 Puede tener Tornado, Nieve, Polvo, Neblina, Agilidad y Telepoto Aguanta No quiero ver No quiero ver No No quiero ver No quiero ver No quiero ver No No me hemos corrido Nadie ha muerto Nadie ha muerto No ¡Ay Dios! ¡Toma! ¡Comete caca! ¡Come caca! ¡Come caca! No Hacerme caca No hay broma Tengo que Pasar por una prueba ¡Problema! Está en inglés Mi nivel de inglés es alto Lo que pasa es que cuando no tengo ganas de traducir mi nivel de inglés baja a niveles de un niño de 3 años Que no ha dado inglés Que no ha dado inglés en su puta vida Ergo estamos jodidos Pues si estamos jodidos No os voy a llorar Voy a llorar De hecho Voy a amar Si puedo A uno de los Muertos 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 Que no suena tío Si no Si no Es que tío Es que tulipán Sobra con poca Tío De hecho De hecho Hay poke Y A ver si me sale algo que puedo usar para hacer esto Yo no quiero perder ataques Y El pokemon de aquí es Shadoo 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 Ciudad No me acuerdo el nombre Ciudad 8 Venga Joder Joder Tío Que manía tenéis con Con Ah Shadoo 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 Yo me llamo a Lady Pero tampoco lo odio tanto Ya se Vamooo Por dios No me hagas enseñarles eso a Dupi Por favor No me hagas enseñarles eso a Dupi Me va a tocar enseñarles eso a Dupi Dío El que es mero No me hagas El peor es mi oca existe No me hagas No me hagas No me hagas No me hagas Vamos con Sora Pues vamos con Sora Pero a ver ¿Por qué con Sora? Porque es el que menos nivel tiene Eh... Depositar ¿Tú? No Sacar Sora De hecho De hecho Voy a hacer Magia Y es el Sin como Y es O K ¡Ah, sí! Mira, como Sora no puedo aprender Ah, vale Vale Vamos a hacer esto Y así ¿Qué pasa lo puedo hacer? ¿Qué pasa lo puedo hacer? Vamos a sofrir sobre un caballito de mar Mirad lo lógico que es Me cago un poco Me encanta la banda sonora de este No va a entrar, no va a entrar E verás que ahora lo preso un poco a turra de la tienda Porque sería D Si, porque una vez que puede entrar Por un momento había jurado que había fallado Vale Voy a haberlo hecho desde el principio Pero Ah, madre la va a dejar Vale Madre de dios Y voy a tener ese sucio Vale, el plan es el siguiente Hago esto Y cierro directo Que tengo ganas de jugar un poco al Warframe Pero a verlo, vas a streamear Warframe No, no lo voy a streamear Pero a verlo No, no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque me voy a dejarme No, no lo voy a hacer Pero, pero, pero No lo voy a hacer Tío No, tío Es que Warframe Es que sin colegas Que de todos mis colegas El único que lo juega es mi nubio Tío De todos mis colegas El único que lo juega es mi nubio Lo juro, tío Más, tengo ganas de jugar Hollow Knight Porque voy por El señor Desileal Que me estoy cabreando Con el señor Desileal Porque no hay Cristo que lo mate A ver Se puede matar Pero, joder Pudido Pudido Madre Voy a matar Ese licho De mierda Lo he pensado Es Poder a randomizar El juego Pero ya ha llegado Canto A ver Que a lo mejor Encanto Me pone un poco más En la hostia Y a lo mejor El volver a randomizar Lo se vuelve En caca Eso nunca se sabe Tío ¿Por qué? Eso nunca se sabe Hasta que no A la hostia Pero, tío No sé Me mola la idea De Oye A lo mejor Me salen Más van a salir Pokémon que En teoría Son caca Porque todo Me con Atacarina Eso No sé Me interesa La idea Esa de Oye Pues mira A lo mejor Estos Pokémon Pueden llegar a ser Un poquito Caquita Oye Pues vamos a hacer esto Y a lo mejor Así Salen un poco Que son más fuertes Me hacen más reto No sé Pensaba en eso Coger el juego Y volver a randomizarlo A partir de este Pero una vez Ya terminado En esta parte O sea Ya Pasado Choto A canto No en la nega Obviamente Pero me refiero En Mejor en la nega Mejor sitio Si veo que Me mierda Me mejor A randomizar No Lo dejo tal cual Eso sí Canto Si Canto Lo voy a randomizar Porque es como Oye Pues mira Puede Puede salir Mierda O puede salir No mierda Realmente Entendéis Que es mierda Y no mierda Pero ¿Por qué Me queréis Joder Ah Ah Joder Cárgatelo Cárgatelo Freddy Cárgatela Buena Tío Porque hay gente Que entra Y se va Acaso Tanto miedo Doy Tanto miedo Doy Se piensa Que ven A una tía Jugar Pokémon Y se piensa Que es Un poco No debería Hacer eso No debería Haber hecho Esto Bueno Que eso Que a lo mejor Lo más Idóneo Que pienso Que mi mente Ha llegado A pensar Que le ha dado Un chispazo Y ha dicho Hostia ¿Cómo hacer esto? A lo mejor A lo mejor Mejoramos La cosa Para ellos Para mi amigo Tened en cuenta Que para mí Cuanto más Chungo Es Dios Bueno A veces No sé Tío Es como Una mezcla De Tengo miedo No tengo miedo Pero es que Si sé Que a lo mejor Salen Pokémon Que no me Que no me dan Si no No me dan Reto Pues como Que desilusión No esperaba Algo mejor Y soy Gilipollas Porque no me Compro Putos Repelentes No sé Tengo pensado Hacerlo Uh Es verdad Que nunca Espera Aquí Un momentito Este momento Nieto Eso Su Lombro Cros Que Arrítico La Bonita Su Slow Pok Lo Puedo Putar Bayley También Fable Hit Moony Oké Tengo Tien Fable Macho que al final lo he pensado mejor tío y es como joder pa uno chachi que estoy haciendo tío bueno no tengo ni a sunke ni a sunflora entonces no estuplo entonces ya no puedo capturar no capturar un zoom que era la manera más tonta y por favor en serio es un que me estás haciendo pasar vergüenza quieres quedar malita semilla mira 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 te vas a quedar mira me tienes ya hasta los cojones no mueras no mueras y la persona que ha venido se ha ido tan fácil viene como tan fácil se va ha hecho ello para que me quedo a ver esta tonta Lucas por qué mi cosmoder que eso es otra de las cosas tío que siempre quiero jugar a mother en directo no en directo pero sí haciendo vídeos pero es que mejor en directo porque si ves mi cara sufriendo a lo mejor coño que van a ser que editar cuesta que editar es un puto peñazo que en directo es mejor porque es que tú lo haces y lo mandas resumir a Youtube y Twitch lo hace todo por ti y tú te puedes ir yo que sé, te puedes ir a comer te puedes ir por ahí, te puedes ir a hacer una paja si quieres, que no sé porque he dicho eso, pero bueno con cada cual persona es en mi mundo pero eso tío, es que editar es que te pones tú a editar y tienes que subirlo a Youtube tienes que ponerle su comentario en Youtube tienes que esperar a que se procese eso te chupa a ti del internet cosas cosas a qué se ve de puta madre ahora el silencio que tengo que centrar no puedo centrarme en algo y hablar al mismo tiempo no tengo esa agilidad yo mental tengo una mente como una de un poco me cuesta concentrarme si estoy haciendo otra cosa no tengo que ir a ti pero si te pones ¡Gracias! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ni he metido ni nada! ¡Chici! 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 ¡Ascos! Me das... ¡Ascos! ¡Ascos! ¡Surfeo sobre un puñetero caballito de mar! Y me das... ¡Ascos! Lleva al profesor él... Que tiene algo para mí... Y me das... ¡Ascos! Me das... ¡Ascos! No tienes otra MT... Mejor para mí... Que darme... ¡Ascos! 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 Ok... 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 Vale... Vale... Me has dado... ¡Ascos! Vale... ¡Muy bien! Mmm... Vale... ¡Gracias Horsea! Y Osora... Vale... De todas las cosas... Vale... Bien... De todas las cosas... Me das... ¡Ascoas! 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 Tío... ¡Ascoas! ¡No, no, 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 no! ¡Vas a ir a la liga! O... ¡Ahora... ¡La pongo como... ¡Toma... ¡Ascoas! Mira, estoy por saltarme la ruta de abajo No debería Pero estoy por hacerlo Venga, lo voy a hacer y ya cerremos el streaming Me da asco, tío Asco Asco, tío, que cada vez que lo digo, tío Me sale como que parece que voy a decir asco No asco, no, asco, tío Es que yo flipo Es que yo flipo de todos los ataques De todas las MTs del mundo De todos los jodidos no sé cuántos ataques hay en el mundo Pokémon en esta generación Me da asco O sea, sufro por llegar ahí Y la pava va y me... Mira, yo es que ya Yo es que me retiro del mundo competitivo, te lo juro Os lo juro, tío Ascuas, tío Me han dado ascuas Así por toda la cara Es como, ja, ja Has llegado hasta aquí Muy bien, muy bien, muy feliz Por Dios, casi me da un paro cariaco Ja, ja Os lo he dicho, que yo no me puedo centrar en dos cosas al mismo tiempo Tengo que centrarme en una Tío, es que os lo juro De todas las putas MTs De todos los ataques que existen en esta generación Derroto a Claire Tras llorar Tras haber muerto con otro Pokémon en el camino Antes de llegar a ella, mejor dicho Me da ascuas Que no me ha costado nada llegar a... ¿Por qué tengo aquí como un chico? Si no es un arañazo En cicatriz Porque no me da igual Tío ¿Por qué? ¿Me odias juego? Retiro lo dicho Ya no me odia Pero tío, ¿por qué? O sea Guay Guay ¿Por qué? Tita Venga ¿Por qué no? Un tiranita Que no iría a hacer esto Pero es que ya me da igual, tío El juego me odia O me odia Vale Pues muy bien Bueno, veo chachi, tío Es que lo veo chachi Es que yo es que Tío No, 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 no Recordad lo que he dicho De que a lo mejor Oye A lo mejor Pues a lo mejor Llego a canto Y lo cambio Que me salen Que a lo mejor Van a salir Pokémon más fuerte Pero me salen mier... Que me salen Pokémon en la etapa inicial ¿Sabes? Vale Me la estoy jugando Pero oye Que a lo mejor No sé Tío No sé A lo mejor Así Me dan MTs decentes Y no Putas ascuas Tío Es que no Es que no sé O sea Me ha costado llegar hasta aquí Con un poco Sin que nadie De aquí arriba Muera No sé De aquí de arriba Muera Te derroto Me sacas un articuno Me lo cargo con paca Y me das ascuas Tío Es que me das ascuas O sea O sea Que tengo un puto Venomor Ven Está como un modo espejo Me da igual Tío Coño Que tengo un venomor Tío Que me ha sacado Un zinc Me podría haber No sé A lo mejor Lanza llama No sé Una cosa así Y me das ascuas Tío Me das ascuas No sé Es que me da por pensar En pensar En qué Coño Estoy haciendo Con mi puta vida Que no estoy trabajando Y estoy aquí Porque esto Que me puse A trabajar Tío Debería cambiar Debería cambiarlo Ahora que lo pienso No, no, no Está bien Está bien Está bien Sí, sí, sí Mira Es que Es que Nos hemos quedado Sin M.T. Tosh Y claro Es lo que pasa No, no, no Si no tengo nada en contra de ti No me cojones Dios Qué coraje me ha dado Qué coraje me ha dado Y se me va la persona Tío Ya que me cago Cuando me he calmado Se ha ido La otra persona Qué gracia Me hace mucha gracia Con estos juegos No sé Al final Voy a hacer eso Voy a llegar a canto Voy a coger el juego Y lo voy a randomizar Otra vez Por los jajas Que mira Que me sacan Que a lo mejor Me sacan De generos Encanto Pues yo Que me alegro ¿Sabes? Me cojo Me tiro por Por la ventana De aquí Que primero Que no me voy a hacer Nada Pero oye Por intentarlo A lo mejor A lo mejor Sucede algo Asco 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 Suena Asco Que cada vez Que cada vez Que lo digo Que cada vez Que lo digo Mira A lo mejor Este pavo Ha dicho Los otros dos Que han entrado Era el que se ha ido Antes Y ha dicho Oye Mira Esta está Ragueando Y le ha dicho Un colega Hostia Vamos a verlo Juntos Oye Que yo puedo A mi Encantada ¿Sabes? Que haya tres personas A estas alturas Me encanta No voy a mentir Para lo que queda De directo Que haya tres personas En el mismo Que estaba Rague Un momentito Un momentito Por favor Espera un momentito Ahora voy con vosotros Ahora voy con vosotros Ahora voy con vosotros Google ¿Por qué soy tonta Don Google? ¿Por qué? Anda mira Que lo buscó De verdad Que chachi Esto me pasa Tío Esto me pasa Por ser imbécil Os lo juro Es que lo mío No es normal Lo mío Es para mirármelo No sé Llego aquí Me dan Y me test Que son Que no llegan A decentes Excepto algunas Llego aquí Deroto a Claire Que es la más Cabrona Para derrotar Por no decir Ja puta Llego aquí Paso la prueba Me sacan No sé Cuántos legendarios En el camino Llego Me da la medallica Se va Porque es un Dere Vuelve Y me dice Oye Mira Que me ha ganado Cramito Bien Toma esta MT Asguas No, no, no Vas a ir Vas a ir A la liga Pokémon Toma Esto te va a servir Que es Asguas Y te mira así Con una sonrisa De troll Una sonrisa De troll face Mientras se va yendo Marcha O sea Se va Va caminando Hacia atrás Mientras te mira Con esa sonrisa De Te jodes Es que tío Es A menos Se han quedado Para verme Ragear Me vale Tío En serio Es con Tío ¡Fapi! Yo quiero Un Fapi Es un elefantito Como una risota Que elefantito Es un elefantito Un elefantito bonito Que lo cojo y la chucho Que lo cojo y lo derroto Mira Tengo miedo Poner allí Bueno después de ver a Claire Después de ver a Claire No se yo si temerle a la liga O Yo que se Yo que ya no se Que a ver que lo ideal seria temerle Porque en el juego original Te pueden hacer esto Luego siguen esta estrategia Estrategia Esta estrategia Que a lo mejor así Te puede derrotar a X Pokémon Que si no haces caso haces esto Pero estamos hablando de que están Randomizados por completo Y no se que Pokémon van a salir Y me estoy empezando a cabrear con la Liberula Porque no le estoy dando ningún ataque Por Dios Por Dios Paca Tío que nadie me dice nada de chat Tío ¿Qué? Que tengo ganas de hablar con alguien Que me estoy desquiciando Me desquiciando No, 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 la otra ahora dios mío no mal que tengo esto mira 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 jajajajaja y es que voy a ir a la liga no tiene otra cosa mejor que hacer que dame un puñetero asco esto es que si es que cada vez que lo piensas en bucle cada vez suena más irreal no sé con vosotros porque me está pasando que a mí que lo voy pensando se vuelve más irreal es como se ha roto el juego o algo digo yo no porque otro asunto otra cosa no puede ser la gente viene cada vez que ragueo no sé funciona que tengo imán que atraigo a la gente ragueando a ver pero bueno eh pa pae pae es que paco ya conmigo desde que empezó sabes desde que esto empezó paco está conmigo esto me interreal que es que no sé por favor paco es que paco sigue bien vergüenza wax es que me abre mucho la boca en el siguiente directo no sé que jugaré en teoría tengo pensado jugar al que estaré igual y con mi novio pero no sé cuándo va a ser eso pero no sé cuándo va a ser eso pero no sé cuándo va a ser eso me ha entrado por juego por libre pero por algo se parece la realidad partida jundon 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 este paso no hay otro no has visto ya toda la pokedex porque me he visto célebre me he visto a mío he visto a mi youtube que me ha violado casi me he ido aquí ehhh que más tío lo que más he visto creo que me he visto la pobreza entera ya que no falta ninguno pero ¿viste? tuve cuándo aprendí psíquico todo esto a ver pokedex LOR 224 me falta Raichu me he tapo Wigglytuff Wigglytuff que lo conseguí ehhh Skiplu Odiski no lo he visto que raro bellos son que lo tengo que mencionar Dronsi Cadabra Cider Cider Misi Muc Magneto Esto no sé Persia ni de sería Tauros creo yo no sé ni de sería Tauros creo yo ni idea ni idea ni idea ni idea ni idea esos dos sería Morcrow sería Morcrow Kabutops ni idea no sé 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 ahí sería Raichu y esa que ho también joder tío unos pocos pa' verlos a todos Voy a ir tan mal, escucha, a ver, 146, creo que esta metiendo ya aquí, ché. Vale, no, no tengo chachi, poque. Tres, cura, peri. Peri. Voy a poner tan mal, ché. ¡Pichu! Creo... Vale. Que me ha sacado un Pichu en el 17. Y una Paca 2. Pero ¿qué? Pero, tio, ¿qué? ¿Por qué se desnivela tan grande? Hola Policía ¿Por qué se desnivela tan grande? Hola No me voy a correr como se llega aquí Anda coño que estamos en el principio ¿Aquí se ha capturado? Sería duplo 22 33 34 35 Bueno Lo raro es que no Sería duplo igualmente Una captura aquí ¿Qué es que se ha capturado? ¿Vale? ¿Tú? 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 vamos a llegar a nivel 2 ayyyy whooper toma si como llama whooper no tengo originalidad vale que ya se llena la caja vale esto lo digo pip 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 y ahora si hacemos así hemos guardado al principio nada vamos a ver que quiere el hola el que quieres otra mama ahora no hay mamá hola mamá no podía dormir aquí tengo que espera voy a ver si tengo que poquita la que poquita la cama que poquita la cama jajaja ya no tengo decoración bueno voy a parar la grabación aquí y y y y y y y